¡Ay, qué recanijo gusto me está dando! Oiga, tráigase el cepillo porque esta está dando una lata. ¡Qué recanijo gusto me da, verdad! Que vayan a sacar ustedes y nosotros los cacles chidos, los pasos prohibidos. Vamos a ir un mendigo bailando. ¿Cómo creer? ¡Monumental! ¡Qué maravilla! Y no es para menos, mire, vamos a platicar con Alberto Pedraza, el rey de la cumbia sonidera. Anda organizando sus 50 años de carrera en el Teatro Metropolitán. Así es, así es, Fernanda. ¿Cómo está, Máster? Bien, estamos aquí muy contentos ya que viene ya. Estamos próximos a días a que se haga ese festejo allá en el Teatro Metropolitán. ¿En qué melodía va a ser? Es 4 de junio. Ah, ya, pues hay que, uy, a ver si quedan, quedan boletos porque se me hace que han de volar, han de volar, entren rápido a apartarlos. Apartarlos, sí, y de hecho el 6 de junio es cumpleaños de Alberto y míos. Ajá. Ahí está ya, o sea que se vale el regalito. ¡Ajá, ajá, ajá! ¡Ajá, ajá, ajá! ¡Ajá, ajá, ajá, ajá! ¡Ajá, ajá, ajá, ajá! Chicas, aventando el brasier o la tanga, pero limpios, por favor. ¡Ajá, ajá, ajá! ¡Mi querido Alberto! Oiga, y cuéntenos ahorita, va a Oaxaca. Usted siempre anda pero bien movido. Sí, ese es el motivo de darle a nuestro público, darle cosas nuevas, noticias bonitas, agradables. Nos vamos ahorita a Oaxaca para hacer un evento allá y la verdad estoy contento porque pues toda la gente de allá de Oaxaca nos está esperando con los brazos abiertos. Y pues ahora sí que nosotros darle toda la música, darle todo el sabor a nuestro público de Oaxaca. Oiga, ¿y qué trae de estreno para esos primeros años de carrera? Los primeros, pues tenemos toda la música clásica que con todos los colaboradores que se han hecho, van ellos a participar con cada uno de los temas clásicos, pero renovados para la gente joven. O sea, con el ska, con el rap, con el club urbano, con todo eso. Eso está re bueno, 50 años de carrera y él mire, fresco como lechuga. Oaxaca, ¿qué te dijeron cuando empezabas con la cumbia sonidera? ¿No dijeron, ay, ya está usted loco, no la van a querer tocar en las estaciones de radio? ¿Qué pasaba? Pues este, fíjate Fernanda que fue algo bonito, no fue, te voy a decir lo contrario de lo que tú piensas. Lo recibieron con todo el corazón, por ejemplo, la huaracha, medio año en primer lugar. ¿Qué tal? ¡Órale! ¿Qué tal? No, es que de veras. En las estaciones de radio. Sí, 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 la verdad es que la rompiste y la sigues rompiendo. ¿Cuál es la clave, máster, para durar 50 años en el gusto de la gente? ¿Dónde que hay? Y luego el público es tan, pues, baladí, ¿verdad? Se va. Voluble. Voluble, se va para donde suenan los ritmos. Pues mira, el secreto es estarse manteniendo con ellos, innovar cada día a nuestro público, ya que ellos son los que hacen o deshacen a un artista. Entonces, nosotros estamos innovando cada día a qué vamos a dar a nuestro público, vamos a dar esto, esto, esto. Cosas bonitas para que nuestro público nos acepte siempre y acepte lo que hacemos. Oye, pero además tu estilo también de interpretar es muy especial, que no se oía en otras épocas. ¿De dónde te surgió? ¿Fue de, ay, sí, oye, chido, ay, déjelo, o lo estuviste pensando? No, a mí desde pequeño, desde que tenía yo unos tres, cuatro años, cinco años, me acuerdo que en la casa ponían música colombiana, música de los corraleros del Pagahual, de las orquestas de Colombia como Pedro Laza, Rufo Garrido, Pacho Galán, todas esas orquestas y grupos clásicos costeños con acordeón, tambor, huacharaca, todo eso a mí me gustó, eso se me metió a la sangre. Y de ahí viene derivado todo lo que he hecho con la música sonidera. ¿Y cómo ligó al amor de su vida? ¿Bailando o ya tocando en el escenario? Pues este, pues yo tocando, yo tocando. Tocando como músico, y no me lo vayan a alburear, es que estos sí son terribles, mano larga. Oye, compañero, y entonces, bailongo el día 6 de junio en el Metropolitán. Cuatro, cuatro de junio. Cuatro de junio, porque el seis son los cumpleaños. Ajá, claro. Les decimos. Eso sí te grabaste. Oiga, compañero. Y cómo está en todas las redes y en todas las plataformas, para pasar a escuchar todas las rolitas. Claro, pues está Alberto Pedraza, oficial de todas las plataformas digitales, en las redes sociales. Ahí lo que quieran saber, pues ahí estamos. Pues un aplauso al maestro Pedraza. A esa cumbia sonidera y a la guaracha sabrosona. Y no olviden, ese 4 de junio, Teatro Metropolitán, 50 años de trayectoria musical, Alberto Pedraza, el rey de la cumbia sonidera. Sabroso a toda la gente invitada. Gracias, maestro. Ahí te esperamos, Fernanda. Ahí te esperamos, Fernanda. Oiga usted, faltaba más. Ya estás, Pedrito. Nada de que, ay, me duele el Juanete. Ahorita regresamos. Claro. Adiós.